Uno siempre trabaja para estar dentro de la cancha. Sabemos que se hizo una buena pretemporada, 25 jugadores que somos que estamos luchando por estar dentro de los 11. Y bueno, mientras que la competencia sea sana, siempre es muy buena. De a poquito creo que nos vamos conociendo con los refuerzos que vinieron. Eso nos costó quizás el año pasado cuando llegaron todos los refuerzos. Y ahora ya hay dos nuevos. Creo que de a poquito ya se van integrando lo que es el plantel y lo que es el grupo. Y ojalá, para el bien de todos, que les salgan las cosas bien y que lo podamos aprovechar nosotros todo lo que saben ellos en la parte futbolística. ¿Balance respecto a los tres partidos amistosos jugados? No, positivo porque creo que hubo de todo. El primer amistoso que se jugó fue con jugadores que corren mucho, como los de Unión. Después se jugó con un equipo de primera división que creo que también se trabajó bien. Y ahora con un equipo de la categoría como el Rosario Central también fue bueno. Creo que de a poquito nos vamos acomodando en lo que es dentro del campo de juego. Y ojalá ahí se llegue de la mejor manera para el comienzo del campeonato. Bueno, llegar el domingo. ¿Objetivos principales, esquemas para ganar el partido del domingo? Bueno, primero más que nada sería muy lindo arrancar acá en nuestra cancha ganando. Y con nuestra gente que gracias a Dios nos ha acompañado siempre. Sabemos que va a ser una temporada dura. Sabemos que el objetivo nuestro es tratar de llegar a los 50 puntos. Y bueno, ojalá ahí podamos arrancar de la mejor manera acá en nuestra cancha. Gracias. 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 Gracias.